Aquí me tienen señores Para lo que guste, manda con el parampampín, con el parampampao Soy la misma Lola Flores, solo que vengo a casar Dijeron nada más de cosas, pero, pero ninguna ha pasado Y aquí estoy como una rosa con un cariño a mi lado Ya lo ven, tejeré Antes de ti se presenta la Lola con un cascabén Arrastrando su bata de cola y en vez de peineta con un cordobés Cuando viene mi marido me lo pongo así Si hay algún saborío, me lo planta aquí Cuando tengo la avena, te voy así para acá Cuando quiero chocolate, para mi pata Si me dan las convulsiones, lo pongo a remé Cuando veo los ratones, me tapo con él Que pa' mí lo que más vale, con frícalo Es cada leque, dale, con el sombrero Y con el sombrero, y con el sombrero ¿Por qué se ocupa la gente? Y tanto del como y por qué con el parampampín, con el parampampén El lugar de estar pendiente es lo que vale un bistec A mí se me importa un pito que los, que los vecinos de al lado Armuers en pesca o fritos, o papas con bacalao Lo mejor, sí señor, es pasarse en la vía cantando como un ruiseñón Y no anda con la lengua, arrastrando, subiendo y bajando por el corredor Cuando viene mi marido, me lo pongo así Si hay alguna saboría, me lo planto aquí Cuando tengo la venada, ella sin para acá Cuando quiero chocolate, para mi pata Si me dan las convulsiones, lo pongo a remé Cuando veo los ratones, me tapo con él Que pa' mí lo que más vale, con frío y calor Es cada leque, dale, con el sombrero Y con el sombrero, y con el sombrero Cuando quiero chocolate, para mi pata Si me dan las convulsiones, lo pongo a remé Ay, cuando veo los ratones, me tapo con él Que pa' mí lo que más vale, con frío y calor Es cada leque, dale, con el sombrero Y con el sombrero, y con el sombrero